Hoy es un día de estos, en los que pienso demasiado Hoy se revelan mis textos, y no sé bien cuál será el resultado Cuando empiezo a pensar y me pongo a buscar Camino y no sé dónde voy a llegar Cuando empiezo a juntar trozos de realidad La duda me sigue y no puedo escapar Hoy es un día de perros, un día de esos en que todo se ve negro La verdad se ha quedado en los huesos, las respuestas ya no tienen dueño Cuando empiezo a dudar y no encuentro lugar, el túnel se estrecha y no veo el final Cuando empiezo a mirar y me pongo a escuchar, me gusta bien lo que veo ¿Dónde van a parar los sueños de aquellos que os van a creer Que todo se puede cambiar? ¿Dónde estarán? No los queremos enterrar Cuando empiezo a pensar y me pongo a buscar Camino y no sé dónde voy a llegar Cuando empiezo a juntar trozos de realidad La duda me sigue y no puedo escapar Cuando empiezo a dudar y no encuentro lugar El túnel se estrecha y no veo el final Cuando empiezo a mirar y me pongo a escuchar Me cuesta creer lo que veo Me cuesta creer lo que veo Hoy es un día de esos